Bien, en este vídeo lo que vamos a hacer es colocación de componentes y aprender a moverlos y situarlos en el esquema de forma que quede más o menos curioso y que podamos después interconectarlos de forma cómoda y rápida. Para ello lo que voy a hacer es cargar un pequeño ejemplo que tiene el programa. Vamos a abrir un diseño ya realizado que está dentro de ejemplos tutoriales y es el DSPIC que ya hemos utilizado en otros vídeos. Y como construir todo el circuito que veis o todo el esquema sería muy largo en tiempo y el vídeo se alargaría lo que voy a hacer es ceñirme a esta parte que tenéis aquí. Y lo que vamos a hacer es seleccionar las partes que no queremos y las vamos a borrar. Por ejemplo, esta parte no quiero trabajar con ella. Selecciono, fijaros que aparecen todos los componentes en rojo y simplemente pinchando aquí borramos ese bloque. Lo mismo vamos a hacer con esto y lo borramos. Y lo que vamos a hacer es situar esto un poco más centrado. Vamos a centrarlo aquí. Y nuestra misión en este vídeo va a ser utilizar este como modelo y realizar aquí a la parte derecha exactamente el mismo diseño que tenéis aquí. Bien, vamos a trabajar con un zoom más amplio. Vamos a ver, ahí podría estar bien. Vamos a utilizar la función pan para mover esto y ajustarlo a la parte izquierda. Y ahora se trata de este diseño copiarlo a la parte derecha. Este es un ejercicio que, sobre todo al principio, conviene que hagáis elegir un esquema simple e intentar imitarlo. Esta es una forma rápida de aprender cómo se colocan los diferentes componentes. Bien, este de aquí, como veis, es una memoria que tenéis aquí de 64K y la tenemos aquí colocada. Simplemente hay que seleccionar esa memoria aquí. También podríamos, con el botón derecho, place y colocar aquí el componente y seleccionarlo de aquí. Sería otra opción. Pero vamos a elegir esta de aquí, la que tenéis aquí. Simplemente pinchando aquí, estando en modo componente y en el momento que pinche en el esquema, en cualquier parte libre, aparecerá en violeta, porque así está ajustado en el programa. Aparecerá el componente para poderlo colocar en cualquier parte del esquema. Moviendo el ratón, lo coloco en cualquier parte. Vamos a colocarlo aquí. Puede ser, aquí cabrá, supongo que sí. Está a la misma altura que el componente del modelo, el U2. Pinchando aparece el componente, como veis. Nos quedan por colocar las cuatro resistencias, las dos masas, el símbolo de potencia o el terminal de potencia y dos terminales genéricos. Vamos con ello. Primero vamos a colocar las resistencias. Las resistencias son resistencias de 10K. Las tenemos aquí, de 10K. Si pinchamos, aparecerá en horizontal. Es decir, que nos viene bien para colocar estas dos primeras. Más o menos, así a ojo, deberían estar situadas por aquí. Después podemos ajustar moviendo las dos resistencias. Podemos poner una. Y automáticamente, pinchando aquí, bueno, tenemos la posibilidad de colocar la otra. Moviendo e ir ajustando. Para que estén alineadas sería este, el asunto. Y pinchamos. Y la fijamos. Fijaros que los componentes se han ido etiquetando solos. Eso es porque tenemos la opción, me parece que son Tools, Real Team y Anotación activada. De forma que él automáticamente va colocando las referencias sin tener que hacer nosotros nada. Bien, ahora la tercera resistencia ya no está en horizontal, como veis, sino que está en vertical. Tenemos la posibilidad de colocarla o de hacer un giro de 90 grados una vez colocada. Es decir, si pinchamos aquí con el botón, la fijamos aquí. Si pinchamos otra vez, la seleccionamos y aquí tenemos la posibilidad de rotarla. Podemos rotarla. Podemos rotarla en el sentido del reloj o en el sentido antihorario. Podemos, o vamos a rotarla en el sentido del reloj y como veis, se coloca en una posición muy similar a la que tenemos de los otros dos. Yo creo que por aquí, a ver, si sería un cuadro, pues sería aquí un sitio adecuado para ella. Bien, como veis, aparece un... está seleccionada y podemos hacer el siguiente paso. Podríamos copiar y pegar. Es decir, que yo ya tengo esta resistencia ahí colocada bien, pues cogería un... copiar bloque, pinchando, perdón, nos hemos ido un poco ahí. Y tendríamos para colocarla a la parte derecha. Y tendríamos ya la siguiente resistencia. Pinchamos con el botón derecho para dejar y esta, si queréis, perdón, pinchamos en el botón izquierdo en cualquier parte libre y deseleccionamos. Ya tenemos, ya tendríamos un... voy a hacer pan para resituar esto. Ya tendríamos el esquema más o menos muy parecido al esquema que tenemos en la parte izquierda. Quizá la resistencia es un poco más pegadas, pero prácticamente igual. Bien, ahora nos faltaría conectar los diferentes terminales. Para conectar los diferentes terminales tenemos aquí el modo terminal, pinchamos aquí y tenemos varias opciones. Vamos a elegir Chrome para colocar las masas. Bien, una masa va cerquita del 7. Vamos a colocarla aquí. Otra va cerquita de las pines 1, 2 y 3. Simplemente volvemos a elegir y pinchamos aquí. Ahí sería un buen sitio para colocarla. Y después tenemos que seleccionar los terminales. Bien, pues el terminal de potencia, power, lo colocamos aquí arriba, que sería más o menos en esta posición. Y los terminales genéricos, default, los podemos colocar aquí. Y sería colocar uno aquí y colocar otro aquí. Y con esto ya tendríamos colocados todos los componentes que necesitamos para realizar el esquema. Bien, en el siguiente videotutorial lo que haremos será interconectar los diferentes componentes. Os espero en ese videotutorial. Hasta luego.